El sector de automoción es una de las piezas básicas de la economía en la región de Murcia. En la defensa de los intereses de los empresarios talleristas, se cuenta con el Gremio de Talleres de Reparación de Automóviles, Greta Mur, integrante de la Federación Regional de Empresarios del Metal de Murcia, Frem. Desde la patronal del metal, se aportan servicios para que las empresas crezcan en competitividad y cumplan con la legislación vigente, como es la Ley Actual de Prevención de Riesgos Laborales y sus reglamentos. En cumplir sus medidas preventivas y consejos, va la seguridad de cada operario. Lo primero que debe hacer un mecánico al llegar a su puesto de trabajo, es colocarse su equipo de protección individual, que ha de disponer del marcado CE. Según el trabajo a desarrollar, se requerirá el EPI correspondiente. el EPI correspondiente. El trabajo que el mecánico desarrolla en la zona de electromecánica de un taller se centra en la reparación, revisión y puesta a punto de los sistemas electromecánicos que componen un vehículo. Las herramientas que se utilizan pueden ser de uso general, aquellas que facilitan la manipulación de vehículos y piezas, o de uso específico, que son las empleadas en operaciones concretas. Dentro del taller se identifican varias zonas de trabajo. El área de trabajo sobre vehículo, que comprende el entorno donde se sitúa el coche. El banco de trabajo, que es la mesa donde se colocan las piezas de pequeña dimensión para su manipulación y que tiene cerca un armario de herramientas. El almacén de recambios y el lavadero. El desarrollo del trabajo diario conlleva unos riesgos ligados a las dimensiones, formas y pesos de las piezas manipuladas, a la diversidad de las herramientas utilizadas y sus tipos de accionamiento, así como al uso de productos tóxicos. Los vehículos están compuestos de multitud de piezas y variedad de sistemas, debiendo utilizarse sólo las herramientas apropiadas para el desmontaje, montaje y manipulación de los componentes de coche. Un mal uso de herramientas y manipulación de piezas, o un estado defectuoso de las mismas, puede provocar que el operario reciba contusiones y golpes, especialmente si cae un objeto a sus pies. Hay que prestar atención en el empleo de sierras y cuchillas, ante el riesgo de sufrir cortes en las manos, al igual que hay que estar atentos para no sufrir a tratamientos o hacer sobresfuerzos al manipular herramientas. En el desmontaje de piezas se recurre a productos peligrosos o tóxicos, debiendo evitarse las proyecciones en los ojos de suciedad o líquidos durante el desmontaje de piezas. También debe considerarse el elevado ruido producido por el uso de máquinas de accionamiento neumático. Como prevención, es importante que el mecánico esté formado sobre cómo manipular las herramientas y su movimiento, mantener el material limpio y que esté en buen estado de funcionamiento. Si está defectuoso hay que retirarlo. Los equipos no deben sobrecargarse porque los daños ocasionados no siempre se perciben y pueden derivar en fallos muy graves al volverse a utilizar. El operario debe llevar el EPI habitual incluido en los protectores auditivos. Los fluidos utilizados en los vehículos son líquidos y gases. Al manipularlos hay que procurar no ensuciarse de líquido y de mancharse. Hay que lavarse inmediatamente. Si se hace por el método tradicional de gravedad, se deben llevar puestas las gafas de seguridad. Trabajar con circuitos a altas presiones conlleva el peligro de recibir golpes y padecer contusiones. La piel o las fosas nasales pueden irritarse al manipular, inhalar o ingerir productos nocivos. Al vaciar circuitos con líquidos a altas temperaturas, hay que tener cuidado de no sufrir quemaduras. En la manipulación de gases también se corre el riesgo de sufrir quemaduras frías al contactar la piel con el gas refrigerante y de sufrir explosiones. Para reducir riesgos, no se debe fumar. Las botellas del refrigerante y el circuito no deben quedar expuestos a rayos solares o fuentes de calor o bien a temperaturas inferiores a cero grados. Los envases deben estar en zonas delimitadas, a cubierto, ordenados y fuera de las zonas de paso. Hay que eliminar los productos químicos de la piel y de las prendas de vestir lo antes posible. Lo mejor es cambiarse de prendas manchadas y lavarse. Nunca limpiarse con aire comprimido. Otras recomendaciones son que nunca se pulverice con productos químicos. Manipular la gasolina en lugares bien ventilados. No exponer los fluidos a focos de calor o llamas. Desengrasar las piezas antes de manipularlas y no vaciar depósitos por aspiración con la boca a través de un tubo. Es muy importante mantener la zona de trabajo limpia y libre de grasa en el suelo. El mecánico debe protegerse en esta ocasión con gafas de seguridad y guantes de protección química para evitar que los fluidos entren en contacto con la piel. En el taller se utilizan diferentes técnicas de limpieza. La técnica de aspirado. Cuando se toquen productos que al tratarlos despidan polvo. Agua presiona diferentes temperaturas mediante pulverizadores a alta presión para eliminar suciedad adherida a la pieza de fácil eliminación. Desengrasantes para eliminar aceites y grasas. En la fase de limpieza existe el riesgo de que pueda entrar suciedad o líquido limpiador en los ojos. Sufrir irritaciones cutáneas al manipular detergentes. Quemaduras de agua a alta temperatura y caída por deslizamiento del operario. Si hay sustancias resbaladizas en el suelo. Para prevenir nunca debe utilizarse la gasolina como desengrasante de piezas. Y hay que leer el etiquetado de un detergente cuando se usa por primera vez. En las mediciones de magnitudes del vehículo, a veces es preciso hacer funcionar el sistema con alimentación eléctrica o con el motor arrancado. Los riesgos derivados de las mediciones están relacionados con las proyecciones de líquidos, atrapamientos, inhalaciones de gases de escape, quemaduras al actuar sobre focos generadores de calor, descargas eléctricas a alta tensión y ruidos excesivos al realizar aceleraciones fuertes. Para reducir el riesgo es conveniente informarse previamente sobre cómo utilizar una comprobación o medición y que el equipo se encuentre en perfecto estado de uso. La mayoría de los coches disponen de airbags y pretensores como sistemas de seguridad pasiva. Los riesgos que provocan vienen derivados de su acción espontánea, ya que son explosivos. Al manipular un airbag o pretensor, se pueden sufrir golpes y contusiones, irritaciones y quemaduras. Para reducir los riesgos hay que asegurarse que el airbag no está activado al manipularlo. La zona de expansión de la bolsa debe ir hacia el lado contrario de donde esté el operario. Antes de mandarlos a reciclar, hay que hacerlos explotar. Los airbags activados deben transportarse introducidos en una bolsa de plástico. Las unidades deben estar secas y se almacenan en posición vertical. Los pretensores no deben transportarse sujetos de la hebilla o del cinturón, ni de mecanismos móviles. Lo mejor es manipularlos por su carcasa exterior. Otras medidas de prevención son desconectar la batería en cualquier actuación, no golpear la carrocería en lugares próximos a los sistemas de activación y no utilizar elementos que generen corriente continua en las instalaciones de activación de estos sistemas. No se pueden colocar objetos sobre la cubierta de la unidad, ni tocar un airbag o generador de gas recién activado hasta que pasen al menos 10 minutos. ¡Suscríbete al canal! Los riesgos derivados de la manipulación de depósitos de combustible están relacionados con el tamaño y peso del depósito y la peligrosidad del combustible que contiene, bien el líquido o vapor. Los riesgos pueden ser proyección o salpicadura de combustible en los ojos. Se pueden sufrir irritaciones en la piel, explosiones y quemaduras, así como golpes y contusiones por caídas del depósito contra partes del cuerpo. Para reducir los riesgos, hay que vaciar el depósito antes de desmontarlo. No utilizar fuentes de calor cerca del depósito, ni fumar mientras se manipula un depósito. Los riesgos que hay que atender al manipular una batería están en proporción a su peso y al uso de ácido sulfúrico disuelto en agua destilada. Durante su manipulación, se pueden producir contusiones y golpes, en especial en los pies. Pueden caer proyecciones o salpicaduras del electrolito de la batería sobre la piel y ojos y registrarse explosiones por inflamación de los gases que se producen en la carga o descarga. Para reducir los riesgos, hay que vigilar el almacén de baterías que esté bien ventilado. No fumar en lugares próximos, ni someter las baterías a llamas descubiertas durante su carga, una vez ya cargadas. En el desmontaje y montaje de baterías, el EPI incluye ropa impermeable, para evitar el contacto del electrolito con la piel y la indumentaria. Para detectar fugas en circuitos de aire acondicionado, se suele utilizar un tinte sensible a los rayos ultravioletas. Las radiaciones ultravioletas pueden producir ceguera pasajera o permanente, irritaciones en la piel y hasta cáncer de piel, así como quemaduras en el uso de la lámpara y descargas eléctricas. Como prevención, la lámpara debe llevar un filtro para rayos ultravioleta y no hay que mirar directamente a la luz desprendida. Antes de guardar la lámpara, hay que comprobar que está fría. Se debe trabajar en lugares ventilados y evitar los fosos donde podría haber concentraciones de gas. Los mecánicos deben portar gafas protectoras que absorban los rayos ultravioleta, además de guantes de protección química para evitar que los tintes y luz ultravioleta afecten a la piel. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!